Nuevo ingreso de mercadería, ropa para niño, para niña, aquí podemos ver pijamas, licras, pantalones para niño y para niña en este sector. Muy bonitos, ropa de calidad, ropa que está muy entera, telas muy bonitas de calidad. Todo esto, pijamas, licras, pantalones, aquí podemos ver más ropa para niño, camisas, camisetas, mamelucos, abriguitos, también hay pijamas de patitas, muy bonita. Esta ropa está muy entera, aquí vemos mamelucos, los chores. En este sector está ropa para niña, muy bonitos colores, blusas de muy bonitos diseños, con muy bonitos dibujos. Mamelucos para niña también, enaguas, estas, qué belleza, los diseños, qué color. Ropa muy entera, frozen, mariposas. Ahí podemos ver otras de florcitas, de cuadros. De esos personajes que están tan de moda. Aquí tenemos abrigos o suetas, con zíper, sin zíper, la mayoría con gorro. Igual para niño, para niña, de todas las tallas, de todos colores. También están muy bonitos, también hay algunos de personajes, hay de unicornios. Está muy bonita esta ropa para sus niños y niñas. Aquí tenemos unos chores, pero aquí lo que hay más que todo son vestidos. Vestidos de varias tallas, para sus niñas preciosas. Aquí hay uno muy bonito, muy elegante, en blanco y negro. Excelente calidad, sin manchas, sin huecos, sin pintura. Más ropita, más blusas, camisetas. Vean esos colores, vean esos diseños. Ropa de calidad. Ropa bonita para sus niños y para sus niñas. Visítenos para que vean todo lo que hay.